Por qué años felices te deseamos a ti, que nos cumplas feliz. Y es la doce y hoy es mi cumpleaños, todo me felicita y tú no estás presente. ¡Marcela, feliz cumpleaños! ¡Sí! Y me salga el día de tristeza para mí, todo reyendo la vaina para mi felicidad. Yo me quedo muy malado, con mi popa en la mano y viviendo una alegría. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Marcelita, de parte de tu hijo, Clarito en el cielo! ¡Clarito, presente, Clarito, presente! ¡Clarito, presente, para ti, Marcelita, de tu hijo y del cielo! ¡Clarito, en el cielo! ¡Ey! Para ti, Marcelita, dice dos, Rocío Tropical. Y es la doce y hoy es mi cumpleaños, todo me felicita y tú no estás presente. ¡Clarito, en el cielo! ¡Marcelita, de parte de tu hijo, Clarito, de tu hijo, Clarito, de tu hijo y el hijo. ¡Baila, baila! ¡A bailar! Y pensar que en este día, en tristeza para mí Todos ríes, todos bailan, para mi felicidad Yo me quedo muy callado, como copa en la mano Y fingiendo en alegría, ¿dónde está ese amor? ¿dónde está ese amor? Vamos a bailar, muchachos, vamos a bailar Vamos a bailar, chicos, chicas Vamos a la pista de baile, chicas Oye Arriba, 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 como dice Cuando me vaya yo de tu lado, no te olvides de mi cariño Cuando me vaya yo de tu lado, no te olvides de mi cariño Vuestro amor bueno y sincero, que nunca lo repudiste Vuestro amor bueno y sincero, que nunca lo repudiste Oye, qué bonito, señoras, señores Para todos los amigos presentes el día de hoy De parte de Petito Silva, Sabrina Sánchez De toda la familia, invitados, díselo Y te canta Calicho, solo para elegantes Mucho cariño Voy a agradecer siempre La verdad por la buena vota con ustedes Oye, lo Este público bonito Sigue la cumbia, sigue el cumpleaños Vamos a bailar, muchachos, alegría, alegría Muchas gracias Actitud Oye Y llegó Marquito Miranda Qué miedo Llegó la salsa Allá Llegó la miranda Miranda Feliz cumpleaños Mercedes Escobal Después de tus hijos Milagros Carlos y Sabrina Sánchez Con mucho cariño para ti Felicidades Sigo esperando el momento Para decir que goza muy bien Que de querer te necesito Porque sin días no estoy feliz Pasó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Sea sola para mí Ya viene Chacamarcos Óyelo Chacamarcos Palacios Cocobarcos Coca Oye Oye Que ricos felicidades Chalichos Solo Pero Llegantes Ahora Y los hace La cumbia Que interaccional Que interaccional Mucho cariño Para que lo haces Marcelita feliz Marcelita feliz Cumpleaños Pescadito 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 A ver Marquito 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 Marquito